de mi vida en Centro Comercial, Las Misiones. Y usted quiere estrenar, Sara, como la que estamos viendo en pantalla, pues lo puede hacer ahí, directo desde Liverpool, porque Liverpool tiene los mejores muebles para toda su casa, también lo mejor en línea blanca y electrodomésticos para su cocina, lo mejor en tecnología para toda la familia y también ropa y calzado. Usted no duda en lucir siempre muy bella, con las mejores marcas en cosméticos, perfumería, salud y belleza, porque Liverpool es parte de mi vida. La invito a que aproveche excelentes promociones que tiene Liverpool para usted y en estos momentos nos vamos con mi compañero Pepe, que tiene algo muy importante que decirles. Y es que mire usted nada más, servicio, confianza y honestidad, las características de HGAS. La gasolinera que rinde mucho más, además hay un chorro de gasolineras por toda la ciudad, conoce la Speedline, si vas a pagar en efectivo y échale de volada y recuerda, tomamos tu dólar igual que en las casas de cambio. HGAS rinde más. Y señora o señor, si quiere una nueva imagen o quiere hacerse un arreglo en su peinado o también señora en un maquillaje especial para un evento en estos próximos días, pues haga su cito con el experto en la materia. Estoy hablando de Alejandro Escamilla, que en estos momentos aparece sus datos en pantalla. ¡Gracias!